Estaba mirando tu foto, la que subiste recién Y recordando tu rostro, ¿qué será en ti si está todo bien? ¿Qué pasará si hoy yo vuelvo y hablo contigo? Quizás estés libre esta noche ¿Qué me dices si hoy yo te invito y nos damos unos tragos? Bailamos juntito esta noche y más nada ¿Qué dices si hoy yo te invito unos tragos? Tan solo para recordarnos Sé que tú tienes mil pretendientes, sé que ya no somos adolescente También sé que no haces lo que no sientes Que eres una mujer independiente Por eso que te busco, por eso te llamo ahora Por eso que me gusta, tan solo dímela ahora Y déjame aquí confesarte Que no paro de recordarte Recuerdo tus besos que me tienen preso Que me obligan a hablarte Y sabes que no puedes negarte Porque recuerdas mis besos recorriendo tu cuerpo Y no dudas en contestarme Y conmigo escapar, ¿qué me dices? Si hoy yo te invito y nos damos unos tragos Bailamos juntito esta noche y más nada ¿Qué dices si hoy yo te invito unos tragos? Tan solo para recordarnos Tan solo para recordarnos ¡Gracias! Ponle a�ano ¡Vamos! Por eso que n'estoy ¡Vamos! Gracias.